Unos reños lo recién con los reyes al cortar, hacerle la cuna al niño de madera en el hogar. Unos reños lo recién con los reyes al cortar, hacerle la cuna al niño de madera en el hogar. Que a el meador es correr, volar, a miño Dios, vas a elegir una labra. Unos reños lo recién con los reyes al cortar, hacerle la cuna al cortar, hacerle la cuna al cortar, hacerle la cuna al niño de madera en el hogar. Aburrán a leñadores pues el niño celestial, ya quiere dormir tranquilo en la cuna del hogar. Que a leñadores correr, volar, a miño Dios, vas a elegir una labra. Unos reños lo recién con los reyes al cortar, hacerle la cuna al cortar. Unos reños lo recién con los reyes al cortar, hacerle la cuna al cortar. Unos reños lo recién con los reyes al cortar, hacerle la cuna al cortar, hacerle la cuna al cortar. Unos reños lo recién con los reyes al cortar, hacerle la cuna al cortar, hacerle la cuna al cortar. Unos reños lo recién con los reyes al cortar, hacerle la cuna al cortar, hacerle la cuna al cortar. Unos reños lo recién con los reyes al cortar, hacerle la cuna al cortar, hacerle la cuna al cortar. Unos reños lo recién con los reyes al cortar, hacerle la cuna al cortar, hacerle la cuna al cortar. Unos reños lo recién con los reyes al cortar, hacerle la cuna al cortar.